Ya ves obviamente en el partido del miércoles, entonces yo creo por encima de tu adorado Berterame, que también dio un buen partido el miércoles, pero ahorita el gol lo trae él, yo no descarto también que siga jugando Berterame, inclusive lo hizo muy bien el miércoles, pero yo creo que donde podría haber un poquito de dudas en la media cancha, el miércoles jugaste con Maxi Mesa, con Romo, con Canales y se me escapa el del otro lado Gallardo, yo creo que ahí va a ser un riesgo para este partido moverle o no moverle porque el equipo se desempeñó muy bien y donde puede haber un poquito de dudas era en la defensa, pero también el miércoles, andaban como leones, jugaron muy bien, Arteaga es otra cosa, también muy bueno, muy buen partido que te dio, no sé a qué le puedas mover en este juego, pero la verdad, ahora sí que a quién meto, lo que está lo hizo bien. La verdad sí, y vaya problema para el Tano, pero buen problema porque mira, aquí vamos vamos jugador por jugador, la duda la mejor es donde lo más débil o lo más chato que tienes es tu banda izquierda pero no por Arteaga, Arteaga está siendo, ahora sí que es el mejor refuerzo y el jugador que ocupaba la afición rayada, tribunero, buen jugador, que juegue, que responde dentro de la cancha, que se mete y es de sangre caliente al momento de disputar todos los balones, pero arriba tienes a un Gallardo que no está en su mejor nivel, ya te lo ha demostrado, sí corre mucho, sí llega a línea de fondo, pero el último toque, el centro, la decisión necesita tener un poquito más de inteligencia, por ahí esconde su participación entre semana con el gol, con el gol de cabeza, también fue una mala salida de Miami y que obviamente le ponen un centro a modo, pero hay que recordar que en la ida, este Gallardo absolutamente no pesó en nada. Claro, sí, y yo creo que ahí le está faltando a Arteaga, ese compañero arriba que le dé continuidad a sus jugadas, o que cuando él suba a la pared, se vaya al centro, lo que sea, pero no está encontrando ahorita eso y aún con esas carencias que está teniendo ahorita por el momento Gallardo, el equipo medio ha funcionado, pero yo creo que el tratar de mover o por ejemplo meter al corcho Rodríguez, ahorita digo, es donde a mí me ha servido, porque tendrías que cambiar ahí el formato de la media cancha, a lo mejor jugar con tres y dejar a canales más arriba, medio repartiendo la bola, que es lo que le gusta, y ahí me llama la atención cómo cuando están jugando como con Miami, toca la bola, se la devuelven, toca la bola, se la devuelven, avienta y luego le regresa, pero siempre pasa el fútbol por sus pies, entonces yo creo que aquí lo ideal es, bueno, cómo vas a acomodar el corcho, o si te la juegan medio tiempo sin el corcho, ahí la avientas al segundo tiempo según como vayan las cosas, pero yo creo que ahorita sí, el único, la parte flaca es el Gallardo. Gallardo, porque mira, aquí ya nos hemos peleado mucho por este tema, lo de verterame, que hemos dicho, el mejor momento y el mejor verterame desde que llegó a Monterrey, nunca ha sido el verterame goleador, los goles muchas veces es por circunstancias del partido, que él normalmente llega cerrando las pinzas, pero no sé si se acuerdan, con Bucetich, ya lo hemos dicho en varios programas, fue la mejor versión de verte, que estaba Funes Mori de punta, y él jugaba con ese sacrificio de apoyando los contenciones, apoyando los volantes y obviamente apoyando a los centros delanteros, y fue la mejor versión de verterame, que es algo que más o menos quiere implementar Tan Ortiz en su sistema con verterame, en dejarlo suelto en el medio campo, dejarlo suelto porque estaba Canales y estaba Romo en la contención del juego contra Inter, y veíamos a verterame hacer esos recorridos y esas coberturas, ayudando a esa media cancha, peleando, buscando la pelota, taponeando, para ir hacia adelante a buscar la opción de peligro del gol, y ese verterame, yo la verdad que si él ya dijo y no se comprometió a ser el goleador del equipo, pues ahora sí que es buscar las alternativas que tienes con verte, y si te demostró que es un buen ofensivo o mediocampista, pues es mantenerlo y respetar su posición, obviamente si no llega a estar en su momento Brandon, ahí debería ser la posición número uno de verte, pero fuera de eso, para mi verterame, en esa zona de la cancha, es muy peligroso y muy efectivo en su productividad como equipo. ¿Te acuerdas, Viri, cuando salió en Shrek el gato y que se hace decir sombrero? Ah, recuerda cuando habla de verterame, te leía en los toquitos de estrellas y... No, 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 yo refiero, digo, ha hecho un buen sacrificio, ha jugado bien, yo creo que ahí siempre voy a depender cuáles son las funciones que le da el técnico, y digo, nosotros rara vez las vamos a saber. Hay que ver su contrato, a ver qué... A ver qué actividades tiene su contrato, para revisar que esté cumpliendo con sus actividades, no me vaya a traer un abogado y vale gorro el asunto, o a este, a Valeriano, a licenciado Valeriano, pero va a depender mucho de qué funciones tenga, ya ves cómo la gente sacrifica siempre a Maxi Mesa, cómo le tiran, pero también Maxi el miércoles aventó un partidazo, y yo creo que también si Maxi cada técnico que llega lo pone a jugar, pues algo le ve que le aporta al sistema, y verterame, pues yo creo que ahorita tiene que andar en ese caso, el detalle es que me cobra como delantero, y juega como volante, pero ahí sí hay una discrepancia. Cobra como si metiera a Valeriano. Sí, cobra como si metiera, y ahí sí, pues dando un descuentito, algo, porque está... No, pero ahorita digo, mientras él esté haciendo su parte en el juego, y eso le dé a Monterrey un buen resultado, pues está justificado, más allá de lo que nosotros podamos criticarle o no, pero se prioriza el resultado, por encima de todo. La verdad, sí, se prioriza el resultado, tanto sí que en los últimos encuentros habíamos criticado a Verterame, que no estaba en su mejor nivel, en su mejor momento, pero lo ves en esa zona de la cancha, en donde, repito, Verterame se siente, o se ha sentido cómodo desde con la era de Bucetich, ahora con el Tano Ortiz, que lo ha estado colocando en esa zona de la cancha, jugando suelto, jugando con los contenciones, en algunas ocasiones apoyando a los volantes, y obviamente también apoyando a Brandon Vázquez, siento que se siente un poco más cómodo, y ha sido más efectivo, pero sí necesita rayados, y el Tano Ortiz ya, ya, ya encontrar lo que va a ser su once titular, porque ya vienen las semifinales de la conca, contra un Columbus, que es este, un rival fuerte, obviamente en Monterrey lo veo como favorito, pero es un rival complicado, y ya más adelante lo platicaremos con Tigres, pero también viene lo que es la lijilla del fútbol mexicano, y cuántas veces no has tropezado con la misma piedra, en los cuartos de final, contra el San Luis, contra Tigres, contra equipos que se supone que en el papel, tú llegabas como favorito, llegabas con récords de puntos, llegabas con récords de goles, o llegabas con un papel más superior al rival, y ahora sí que terminan eliminándote y haciendo partidos que a los aficionados, tarde o temprano, pues poco a poco, pues fueron alejándose del estadio, en redes sociales, se presenciaron ahí, este, muchos, también con actos de bronca en el estadio, que ese tipo de circunstancias que rodeó a rayados en estos juegos grises en su historia, pues los ha ido, los ha ido les ha ido cobrando factura, y ahorita siento que están en un momento que eliminas a Messi, tienes el clásico en puerta, y tienes conca y liga, es el momento de reconectar y volver a tener un poquito de lo que perdiste. ¿Qué dijo Mohamed? Disfrutar el camino. Disfruta el camino, quién sabe cómo vaya, siempre acaba igual, pero, este, no, yo creo que ahorita siempre lo decimos, el fútbol es de momentos, y ahorita yo creo que la afición de rayados está pasando por un buen momento, ojalá y lo puedan culminar como es, porque lo que ahorita es mucho amor con el Tano, en un par de meses puede ser otra vez la tragicomedia, como ya ha pasado anteriormente, ¿no? Entonces, por eso digo, yo con mesura, como buen adulto amargado que soy, a mis cuarenta y tantos años, me la llevo tranquilo, y ya después veremos cómo termina, pero. Fíjate, antes de ir al corte, tú, fuera del clásico, en estos últimos dos juegos de liga, dosificarías tu cuadro de titular, porque se viene coca y se viene la liguilla, y ya Monterrey en los últimos torneos, cuántas veces lo hemos visto de uno y de dos, y no ha servido para nada. Siento yo que fuera de buscar estar dentro de los primeros tres lugares, sería buscar cerrar su mejor forma física, porque se vienen partidos complicados. Te quedan tres partidos, Lalo, y ahorita Monterrey está en cuarto lugar con veintiocho puntos, en primer lugar tiene veintinueve, entonces, ¿qué hace? Yo, la verdad, me la jugaba a dosificar la raza, y además, ahorita lo importante de este momento, es en la conca, ¿sí? Acá todavía hay tiempo para seguir trabajando, y yo, la verdad, iría ahí cuidando más bien mi cuadro, mis jugadores, e ir apuntando en la final, el fondo, sí. Pero bueno, vamos al siguiente corte de fórmula de puerto en Monterrey, y regresamos.